La cosa se pone dura sin tu aliento, siento con amargura que estoy perdiendo la frescura sin tu calor y sin drogadura. La que no se mete en un lío se mete en otro, otra y entonces estás metida en el lío porque estás metida a ella, eso es así. Oye, mira, dame pistas para más artistas. Nunca he visto una joya tempura. Estos pares que de lo que yo hago dura. Me robo, cobra. A trabajar, a trabajar que trabajo dignita. Esta es una clase ejecuta, pero mira que hay gracia que tiene, coño, es una cabrón. Cogaltura. No me jodas, Berlín, que esto no es una película de Tarantino, ¿eh? Cogaltura. A lo loco. Ya tiene adoptado una gitanita. Esto lo levanto como que me llamo Neyron. Duradito, duradito, mancheca, colorado. ¡Esta es una puta! ¡Esta es una cazada! Profesor, soy Nairobista. ¿Está claro? Quiero relajarte a la raja. Ni tan mal, ¿no? ¡Todo te hagas una cazada! ¿Unos porritos, una cervecita? Pues venga. ¡Ay, chicas, no! Se están pasando mucho conmirenme de la soltera. Seguimos para el uno. No sé que digo que pongan aquí una piscinica, pero un poquito más de sombra. Una sombra gratis. Es una mariquita blanca. Joder, me mariquita pa' mariquita yo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buenas buenas que estuve buenas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Una puta loca por ti! ¡Por ti, porque te quiero! ¡Porque me escapo de esta puta cárcel de mierda y lo único que hago fuera es no dejar ni un minuto de pensar en ti! ¿Y cómo puedo volver pa' llevarte conmigo al fin del mundo? ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí, hasta el coño del patriarcao, hijo! Empieza el matriarcado. Yo nunca he tenido ganas de ser buena. ¿Ves este dedo? Pero ahora, ahora me dan ganas. ¿Cómo hace la gallina? ¿Somos de horario arte-artista? Pues... Toda esta gente estamos aquí porque nos va la marcha. Nos va la marcha. Nada de tonterías. ¡Vamos, hombres! ¡Para que te quede el pollo! ¡Para que te quede la poca! ¡Me quedan, hermano! ¡Ay, Dios, que te lo crezco! ¡Que te lo crezco!